¡Suscríbete al canal! ¡A ver, boludo! ¡Uh, corre! ¡Corre por tu vida, eh! ¡Corre que me mande cualquiera! Ok ¿Qué me tira? ¿Qué me...? Ok, 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 pará Pará que más o menos creo que sé cómo podemos hacer para pasarlo En realidad no tengo nada más puta idea, pero no importa Vamos a probar Dale, hijo de puta, la concha de tu madre ¡Ven junto a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No, no puede ser, boludo Soy un fiambrecito, ando ahí revolvándome Para que un paladini, boludo, la concha de la hora ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vito! ¡Vito! ¿Alguna señal? ¡Nada aún, pero no puede estar muy lejos ¡Listo! ¡No, no, no! ¡No estamos solos! ¡Hay algo allí! ¡No, no! ¡Nada! ¡Visto! ¡Puto! ¡No hizo nada! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿A dónde se fueron? ¡Comencemos la búsqueda! ¡Ahora! ¡Maldición! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Es lo único que me interesaba en matar. No se muere más el hijo de mi puta, boludo. Qué mal que estoy. ¡No, no, no! Cubrite, cubrite, Nate. Cubrite la concha de tu madre. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Casi perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me agarró la llena de caca, mira. Bien, esta es mi pregunta. ¿Por qué quiere Rave Adler, el tesoro de Avery? No es que necesite el dinero. Quiere la gloria. No quiere que lo conozcan solo como el tipo que se hizo rico por una herencia. Alejarse no es una opción para él. Es buena la asociación de la asociación de la asociación de la asociación de Rave con Shorlan. Él necesita sus fuerzas y ello su dinero. ¿En serio? Parecen bien abastecidos. Shorlan se involucró en un par de drogas tituladas que realmente no resultaron. Nadine heredó el desastre de su padre. Probablemente espera que esto la vuelva a poner en el mapa. No sé ni dónde garcha tengo que ir. Yo estoy subiendo porque está bueno. Bájate. Bájate. Vale, agua se cae el pelotudo. Ahí, al coso ese subiste. Pelotudo de mierda. Ahí está. ¿No ves qué mierda hay que hacer? Poné que nos venimos por acá arriba, ¿no? Y, ah, qué lindo, qué maravilla. ¿Y ahora qué hago? Mirá como me caí a la mierda, ¿eh? Ah, no, mirá. Decía que iba a morir en el intento. Mirá, qué ver. A ver. ¿Y ahora? No sé ni a dónde estoy yendo. Yo me mandé solo y la mina quedó allá. Dale, boludo, mirá lo que hace. Mirá esta mierda por acá. ¿A dónde garcha habrá que ir, no? Odio estos niveles que te sueltan ahí y te dicen, anda, anda por ahí. ¿A dónde crees que vaya, boludo? No sé ni a dónde garcha estoy. Yo voy a investigar. Así, por acá, ¿ves? Mirá, estoy. Me parece caca. Bueno, me caí a la mierda. No importa. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a suicidar. Para poder venir más rápido. ¡JERONIMO! Al agua. Como un pelotudo. Muy bien, querido. Muy bien, tío. Ahora me va a devolver el auto. Me va a acomodar en donde tengo que ir. Bien, esta es mi pregunta. ¿Por qué quiere a Rafe Adler, el tesoro de ellos? No es que necesite el dinero. Quiere la gloria. No quiere que lo conozcan solo como el tipo que se hizo rico por una herencia. Alejarse no es una opción para él. Es buena la asociación de Rafe con Shoreline. Él necesita sus fuerzas y ellos su dinero. ¿En serio? Parecen bien abastecidos. Ok, por acá no hay nada. ¡JORLAND involucró en un par de guerras civiles que realmente no resultaron! Nadine heredó el desastre de su padre. Probablemente espera que esto la vuelva a poner en el mar. Dale, Nate. Puta madre. La concha de la logra. Ahí va. ¿Subirá por acá esto? ¿Qué va a subir? Es una pared, boludo. ¡JORLAND! ¡JORLAND! Sí, un poco de suerte. Lo podemos ir colando un poco por ahí por los costados. Ahí va. ¿Y ahora? ¿Qué va a subir? Sí, podría. Luego que de bien lo crearía. ¿Y podría sacar fotos también? No, tranquilo. Pero decidí a trabajar. ¿Y ahora? ¿Qué va a subir? Entonces, ¿por qué piensas que Sam no vino directo a ti, luego de que Reif lo sacara de prisión? Creo que quería reunir todas las pistas que Reif tenía sobre Eri antes de irse. Además, necesitaba tiempo para inventar esa historia de Alcazar. Es decir, si solo hubiese investigado. Ese es un aparato extraño. Tan grande como para que entre el auto. Esperemos que este también funcione. A ver. Y se bajó del otro lado. ¿Vos te das cuenta, no? Lo pelotudo que es. Dale, hijo. Ok. Listo. A ver. Este con el jeep. Mira. Vamos a agarrar el malacatex. De acá. Perfecto. Y nos vamos a dar una vuelta por aquí. Excelente. Vamos, eh. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No nos ayuda. ¿Qué carajo? No nos ayuda. Muy bien. Intentemos otra cosa. Ok, ok, a ver... Como garra chasubo, no es la pregunta, pero está bien igual. No puede. Utilice el maracate para derribar el balcón. Ah, mira que copado que sobo, eh. Ah, ¿vamos? Mantente lejos, yo me encargo. Bueno. Dale, boluda. Gracias, eh. Me hiciste llegar de casualidad. Me parece que ahora puedo subir. Gracias. Ahora yo otra vez voy a necesitar que la mina me detenga el curso de esta mierda para poder pasar por arriba. ¿Aca puedo subir? No. No puedo subir por ningún lado. Acá debe haber algo. Viste, esto ya se sabía, era obvio. Bien. Vamos a ver. Acá. La, 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 la. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Verá que quiero perder el ascensor para arreglar el ascensor. Necesitamos ese ascensor para arreglar el ascensor. Cualquier boluda dijo, pero no importa. Dale. Dale. La, 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 la. Puto. Esperá. Dale. Ahí va. Dale. Te vas a acordar al 1. Tanto lío para llegar acá. Eh. Sí. ¿Tienes alguna duda? Oh, espera. Detendré la rueda. Sí, por favor. Bien. Bien. Listo. Vamos, chico. Desengancharé el malacate. Bien. Llevaré la uva a la junta. La pregunta es como carajo. No hay idea. Como archa que soltar esto. Aquí vamos. Dale. Acá lo empuja, mirá. Perfecto. Tomá, mi amor sube. ¡Apúrate! Hola, ¿qué tal? ¿Ahora qué? Ah, tal vez tenga que... ¿Está bien? No importa. Bien. No te puedo creer. Use el auto para cubrirte abajo. Intentaré flanquearlos. ¡Derríbelo! ¡Apúrate! ¡Dero de puta madre que los parió! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Mmm... Qué quilombo, hijo de puta, este. ¡No, no, no! Es que es imposible, está colgado de ahí arriba ¿Cómo mierda crequeada? Otro, imposible, boludo Uy, está a 7 años acá, eh No entiendo, el tema es que me matan, ¿no? Y yo pierdo las balas que tenía, o sea que ahora ya estoy cada vez con menos balas, mirá Le di, dice la otra ¿Qué le diste? Las gracias, pelotudo Vos fijate, le tiré 47 tiros, no le pegué ni uno Listo No, no te puedo creer, la concha de la lora Venía bien, eh, venía bien La puta que le parea Aguanta Aguanta No, 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 no Es un quilombo, boludo Porque tendría que salirme del techo Yo estoy colgado de como un boludo Capaz que puedo salirme Para atrás, aunque sea, a ver Dale, boludo, subí Que pajero Que la concha de su hermana No tengo donde cubrirme, boludo No tengo donde cubrirme Estoy parado en el medio de un techo, boludo ¿Cómo me voy a cubrir ahí? Pero pegale, la puta madre que lo parió No tengo donde cubrirme Cuando me voy a cubrirme A ver Elena, ¿sigues aquí? No te puedo creer la concha de tu vida, hijo de puta ¡No puede ser esto! ¿Será de Dios? ¡Es imposible esto! ¡Cómo es poronga! ¡Eso! 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 A ver. Ustedes están las bolas. No puede ser. Igual me debería reconocer un poco de coso. No va a ser subir todo de vuelta. Ahí está. La puta que lo parió. No. No me interrompo. No, no. No lo sé. No me interrompo. No, no se— No, no. No, no. N'estas. No. 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 No, no. ¡Cuidate por compartir! Ok, ¿y ahora? ¡Mierda! ¡Hace un plato un paso! ¡No! ¡Ay, la concha de mi madre! ¡No, no, no! ¡Y el L1! ¡Dale, hijo de puta! ¡Colgate del gancho de abajo! ¡Es un jeropa! ¡Si se subió todo hasta ahí! ¡Uy, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Es un plato fácil! Caí de vuelta como un pelotudo porque salté para cualquier lado. ¡Yo no la puedo creer! ¡A la estúpida y feliz! ¿Por qué se estira para el costado? ¿Es retrasado mental o qué le pasa? Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Se tiene que hacer así con la de la gente tiene que hacer nada más. Ahí va. ¡Uno! Ahí está. Quería hacer la de Tarzan. Hacé la de Tarzan, pelotudo. Pero subiste de una vez que me voy a quedar a vivir acá. Y se lo han recibido. ¡Oh, cielo! ¿Estás bien, Nate? Sí. ¿Y bien? ¡Vamos! Tú conduce. ¿Segura? Parece que lo estás haciendo bien. Después de todo eso, necesito un descanso. Bien. Ganado, sin dudas. Vamos. ¡Vamos! ¡Esta mina, loco! ¿Y ahora? Así que estaba pensando. Toda esta ingeniería y arquitectura no es barata. ¿Crees que queda algo de tesoro? Nos preguntábamos lo mismo. Ajá. ¿Y ahora? ¿Perdón de mierda? Por acá abajo. ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Cuántos ascensores hay que poner, boludo? Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde nos metí? ¡Recupere el control! ¡Casi llegamos! ¡De casualidad! ¿No trajiste un cambio de ropa, no? ¡Sí, traje! ¿Genial? Están en el avión. No es genial. Dale, Drake. La concha de la lor. ¡Ese dique! ¡Podemos pasar por la exclusión! ¿Se baja? No, se baja. ¡Ni mierda! ¡No! ¡No! ¡En la esclusa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Papá! ¡La esclusa! ¿Dónde está la esclusa, boludo? ¡Yo no la veo! ¡A ver! No sé qué hacer, negra. Decime porque me perdí, eh. A ver, caramba. No, mierda, copa. Imposible también, ¿verdad? ¿Qué querés? Seguí bajando. Esta sigue bajando acá. Baja, baja, boluda. A ver. No. A ver, si me tengo que meternos para acá. ¿Qué carajo estoy haciendo acá? Ok, ¿y ahora? Llegué a la puerta. ¿Y? Acá está. Vamos. Vamos, eh. Vamos, dale, vamos. No peen de gate. Está tapada, boludo. Con dos millones de kilos de caca. Me cago en la puta madre que me pario. A ver. El hombre araña, el hombre araña, el hombre araña. Treba por las esclusas para alcanzar la manivela. Y ahí voy. Me cago en todo. Tenés razón. Dios. Sansarán, Sansarán, Sansarán. Casi me hago mierda. Si me está viendo que me estoy yendo al re carajo, boludo. Y está tratando de hacer algo. Porque dice, ¿este pibe dónde va? Se fue corriendo a la otra punta del país. La, 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 la. El hombre que trepa por la esclusa. No, 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 no. Carajo, el agua. ¿Listo? Detrás de la puerta número dos. Agua. Y mucha agua. Sí. ¿Otra que no? Dale, Roberta. Mamá, te comí a un grudo. No podés manejar vos, ¿no? Pedazo de repelotuda. Bueno. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Hay mucho barro. Hay que dar la vuelta. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ey, tal vez podríamos subir por ahí. Buena idea. Ahí vamos, ¿eh? Con toda la velocidad del universo que me da la paja. Vamos, ¿eh? Vamos. Mira esto. Venga, ¿eh? ¡Quédate! Lo hicimos. ¿Qué? Suena sorprendida. Tal vez un poco. No entiendo por qué se tiene que mandar a hacer esto con el jeep. ¿Por qué no van corriendo? ¿No es más fácil? Pelotudo. ¿Y ahora? La pregunta es hasta dónde va a querer subir este barro. Allá en escalerita, ¿no? ¿Qué chances hay de que el asesor funcione? Ah, por ahora fueron dos de dos. Sí, eso significa que tal vez tengamos algún problema. La rueda hidráulica. Sí, eso es bueno. Ok. Si la rueda hidráulica funciona, deberíamos buscar... La forma de entrar al lugar de asesor. ¿Esta pelotudo dónde se metió? Se quedó parada ahí sin hacer un carajo. Ahí, ahí está. Se queda acá. ¿Me das una mano con esto? Ahí, dame, guacho. Vení. Vamos a meterle presión porque si no, nos quedamos bien acá, ¿eh? Ahí va. Muy bien, querida. Muy bien. Puta, que lo parió. Yo la sostengo. Sube al auto. Dale, boludo. Listo. A ver. Oh, funciona. ¿Qué le diría, no? Funcionó. ¡Ja! En tu cara, pirata del orto. ¿Y ahora qué hacemos acá? ¿Miramos en la entranza? Es como una posta. Sí, Libertalia. Venga por los hermosos paisajes. Y quédese por los tiroteos a muerte. ¿Qué hizo que cambiaras de opinión? ¿Con respecto a qué? Dijiste que casi no regresabas. Bien, no podía irme sabiendo que la situación te superaba. Y ya sabes, está todo el asunto del matrimonio. En las buenas y en las malas. Ajá. En las buenas y en las malas. ¿Y ahora? ¡Ostras vez, con la reja y la puta! ¿Qué te veo en los brazos, boludo? ¿Qué haces? Ayúdale a la negra, dale. ¿Ahora te parece que este señor tiene que hacer la cosa así? Juntos. ¿Cómo equipo? Sí, lo sé. De verdad, es solo... Yo... Yo... ¿Por qué se escucha tan bajita la voz de ella, boludo? Dale, Drake. La concha de la logra. Subiste al jeep. Próxima parada, New Devon. New Devon. ¡Vamos a New Devon! Y... Y se escucha muy fuerte la música. Y ni siquiera se escucha la acelerada del auto. Es complicado eso, ¿eh? Pero seguramente vos se viene una super cinemática mística. Con amor. Y todas esas cosas lindas de la vida. Que hacen que uno sea feliz. Pero no. ¿Qué mierda pasó con esto? A ver, hijo. Yo sigo el caminito como un pelotudo, ¿eh? No sé ni a dónde mierda estoy yendo. Al final todo el quilombo de pirata, tiro, disparo y pelotudez era al principio. Mirá, hay un daigrush. ¿Helena? ¿Este ahí? Estamos aquí, Sally. ¿Dónde están? Aún en el aire. Vi vehículos de shoreline que se dirigían al norte. Creo que los veremos pronto. ¿Ustedes dos están bien? Tuvimos algunos problemas, pero... Estamos bien. Muy bien. Sigan en contacto, sí. Para mí no tener noticias no es bueno, señor. Lo haremos. También fuera. Para que me choque todo. Perdón, Elena. Disculpa, ¿eh? Fue sin querer. ¿Qué? Me parece que estoy en un lugar donde no tengo que estar, ¿eh? Ahí está, ya me pareció. Te embarraste hasta el orto, boludo. ¿Qué te pasó? Bien. Preferí estar al otro lado del puente. Aguétate. ¡Oh, la concha de la lora! Siempre lo mismo. ¡No, no, no, no! Es una mascada. ¡No puedo! Corriente fuerte. Projeta. ¿Y ahora qué? Es un pelotudo mental. Mala suerte. Una mascada. ¡Una mascada! ¡Oh! ¡Oh! Estoy bien Estoy bien ¡Qué locura es ese chabón! No más auto Listo Vamos caminando ahora boluda Ya fuiste Vamos ¿A dónde? Pará guache Déjame respirar No te lo conté Porque tenía miedo ¿Miedo de qué? De perderte Creo que estaba Protegiéndome ¿Sabes? Tenemos mucho terreno que cubrir Así que dale Por favor Tarada Métale onda Métale un año acá Por aquí Bueno Bueno negros Hasta acá llegó mi amor Hemos llegado al final Del auto De mierda Este Que no se terminaba Le mando un beso grande Y los quiero un montón A todos Suscríbanse a Jugando con la Atalia Síguenme en Facebook Y nos vemos en la próxima Con más Jugando con Atalia Con un charted O con un videito random O con lo que sea Chau Hasta luego Te quiero Chau Chau